nada como el el ojín de nuestros padres bendito es Yahweh aleluya bendito es Yahweh él es bendito por siempre antes de iniciar hacer la tefilá para iniciar el tema quiero comentarle a todos nuestros amados aquí que se conectan a través de internet que ahora el culto va a ser seguido digamos vamos a seguir transmitiendo hasta el final hasta los toques de chopar por el hecho de ser fiesta entonces no nos vamos a desconectar para nada hasta el final hasta que demos los gritos de júbilo y todos nos decimos Shabbat Shalom Amén queremos oír tu preciosa voz bendito no queremos oír voz de hombre hablanos a nuestro corazón y todo lo que oigamos haremos en el nombre bendito y poder siéntense por favor amados hermanos su servidor quien le habla doctor Javier Palacio Celorio roe pastor de la que y la congregación ganaba y shalom gozo y paz en Tehuacán Puebla México le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando vamos a continuar con el estudio en esta fiesta de Shabbat y Roskotech vamos a continuar con el estudio de Bereshit de Bereshit de Génesis recuerden que estamos repasando los cinco libros de Moshe los cinco libros de Moisés y vamos a abrir nuestra Tanaj por favor en Bereshit en Génesis 43 el capítulo 43 hay muchas cosas más que se pueden decir hay muchísimas para Shod muchas enseñanzas más de la bendita Torah estamos tomando ahorita un ligero repaso para nuestros amados ajim que son nuevecitos recuerden que en el último tema de hace ocho años yo ministré el último pasok de el Bereshit 42 el que es el 38 y el dijo no descenderá mi hijo con vosotros pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado y se le acontecerá algo un desastre en el camino por donde vais haréis descender mis canas cuando alceol ahora si ustedes recuerdan el 37 el versículo dice y Rubén habló a su padre diciendo harás morir a mis dos hijos y te lo devuelvo o sea Benjamín entrégalo en mi mano y yo te yo lo volveré te lo devolveré a ti bueno vamos entonces a recapitular estos dos pasokín últimos con el capítulo 43 lo voy a leer el 43 el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto les dijo su padre volved y comprad para nosotros un poco de alimento ¿resudió quién? Judá su raya diciendo aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros si enviaréis a nuestro hermano con nosotros defenderemos y te compraremos alimento pero si no le enviares no descenderemos porque aquel varón no veréis si no traéis a vuestro hermano con vosotros dijo entonces Israel ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? y ellos respondieron aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo ¿vive aún vuestro padre? ¿tenéis otro hermano? y le declaramos conforme a estas palabras ¿acaso podíamos saber que él nos diría hacer venir a vuestro hermano? entonces ¿quién? Judá dijo a Israel su padre envía al joven conmigo y nos levantaremos y iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños yo te respondo por él a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti para ti el culpable para siempre pues si nos hubiéramos tenido ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces entonces Israel su padre le respondió pues que así es hacerlo tomarlo de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente un poco de bálsamo un poco de miel aromas y mirra nueces y almendras mira se vuelve a repetir que le iban a ofrecer a Yosef ¿te das cuenta? un poco de bálsamo un poco de miel aromas y mirra Mashiach ben Yosef Yashua es su nombre aleluya subraya eso es muy importante y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales quizás quizás perdón fue equivocación tomad tomad recuerda que les habían puesto el dinero si recuerdan eso en los sacos tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón ¿no iban a tomar? ben Yamin el hijo de la diestra ben hijo Yamin yamina derecha Ben Yamin hijo de la diestra hijo de la derecha bueno dice entonces el 13 toma también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón y el elogino mi potente os de Rahim delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Ben Yamin ¿quién se había quedado? Simeón y si he de ser privado de mis hijos séalo entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Ben Yamin y se levantaron y descendieron a Egipto recuerda descender a Egipto es dos cosas en lo físico y en lo espiritual ¿de acuerdo? si queda clara la dirección tú ya estás ya conoces la Torah ya conoces el nombre verdadero ya conoces ya conoces el día de adoración y Shabbat ¿por qué descender a Egipto? ¿por qué descender a la inmundicia? al pecado ya no pecamos nos guardamos en santidad y dice que sea limpio límpiese más ¡Aleluya! lo dice tal cual y el que sea santo santifíquese más que sea más apartado todavía de todo lo mundano venidos de la vaca dos y se presentaron de delante de Yosef dieciséis y vio Yosef a Ben Yamin con ellos y dijo al mayordomo de su casa lleva a casa a esos hombres y de huella una res y prepárala pues estos hombres comerán conmigo al mediodía de huella la kosher kosher subraya ay kosher ya había Torah ¡Aleluya! no dijo pícala pícale la arteria para no, no dijo eso dijo de huella subraya kosher ¡Aleluya! una res y prepárala pues estos hombres comerán conmigo al mediodía si vas anotando vas tomando en cuenta lo que voy diciendo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! E hizo el hombre como Yosef dijo y llevó a los hombres a casa de Yosef entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando llevaron a casa de Yosef y decían por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos y se acercaron al mayordomo de la casa de Yosef y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron ¡Ay Señor nuestro! nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos y aconsejó que cuando llegaron al mesón y abrimos nuestros costales y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal y nuestro dinero en su justo peso y lo hemos puesto a traer con nosotros mira ¡Aleluya! la honestidad la honestidad ahí pone tu tu tanaj honestidad no fueron tracaleros perdóname la expresión es que esta palabra ya está aprendiendo está en Rusia ¡Aleluya! bendito es el Abacadosh o sea ¿fueron honrados? sí fueron honrados 22 hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos o sea otro dinero nosotros no sabemos quien haya puesto nuestro dinero en nuestros costales él les respondió Shalom a vosotros no temáis vuestro Elohim y el Elohim de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales yo recibí vuestro dinero y sacó a Shimeón a ellos y llevó a aquel varón a los hombres a casa de Yosef y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus sanos y ellos prepararon el presente entre tanto que venía Yosef a mediodía porque había oído que allí habrían de comer lehen pan lehen y vino Yosef a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron su raya ahí se cumplió la profecía ante él hasta tierra bendito es Yahweh los sueños proféticos ahora entonces les preguntó Yosef cómo estaban y dijo vuestro padre el anciano que dijiste lo pasa bien vive todavía perdón lo leí mal vuestro padre el anciano que dijiste lo pasa bien vive todavía y ellos respondieron bien va a tu siervo a tu siervo nuestro padre aún vive y se inclinaron e hicieron reverencia entonces aquí hay a ver vamos a ir desglosando ahorita lo explico la primera inclinación es en el verso 26 está bien después pregunta por su padre vuestro padre el anciano que dijiste lo pasa bien vive todavía entonces ahí ya está incluido el padre y ese es el sol que había soñado Yosef recuerdan y entonces viene una segunda inclinación 28 y ellos respondieron bien va a tu siervo nuestro padre aún vive y se inclinaron e hicieron reverencia entonces hay dos reverencias acá una de los hermanos pregunta por su padre después se vuelven a inclinar y entonces ahí se cumple la profecía completa del sol ahorita vamos a ver que pasó con la luna en un momento y alzando Yosef sus ojos vio a Benjamín su hermano hijo de su madre quien era su mamá Raquel y dijo es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis y dijo el ojín tenga ragen de ti hijo de mí entonces Yosef se apresuró porque se conmovieron sus sendañas bendito es Yahshua Mashiach a causa de su hermano y buscó donde llorar y en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo poned lejen pan y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos lo cual es abominación a los egipcios mira y es al revés aleluya y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su hermana su menor edad y estaban allí aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro imagínate el miedo yosef tomó viandas de delante de sí para ellos más la porción de veinte a cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos y bebieron y se alegraron con él ya bueno astrología no tiene consentidos tiene íntimos la la encomienda era que Rahel fuera su primer mujer si es así entonces Jacob conocido como Israel que es su nombre trabajó por Rahel por eso aquí la porción que le correspondía era mayor bueno voy a ministrar en el cuarenta y tres nueve dice yo te respondo por él ¿por qué no está hablando aquí Rubén no contesten ¿por qué no está hablando aquí Rubén porque Rubén en sí en lo espiritual ya había perdido su primogenitura es decir el eterno fíjense muy bien el eterno Yahweh el abacado Yahweh ya había decidido que el primer hijo de Raquel o sea de Jacob con Raquel fuera el primogénito aleluya que Labán hizo otras cosas ya lo estudiamos eso es eso es una situación aparte pero Yahweh había dicho va a ser el primogénito el primer hijo que tenga Jacob con Raquel ¿es así? y el primero era Yosef pero primero nació Rubén entonces era el primogénito el eterno deja todo a libre albedrío y eso encuentra en uno de los temas últimos del cosmos donde el libre albedrío si funciona porque el eterno tiene dominio de todo el libre albedrío al hombre en este caso Rubén mismo hizo que se perdiera su primogenitura para que cayera por así decirlo sobre Yosef recayera sobre Yosef porque así lo había determinado el abacado nada se sale de las manos del abacado no hay pecado que permanezca oculto dice la Tanaj dice Yahshua Mashiach entonces por lo tanto no pecamos y entonces el eterno así no nos avergüenza hay unas preguntas que me han hecho mucho en esta semana bendito Yahshua Mashiach por todos los preciosos a Him y las a Hayot nuevecitas que estuvieron hablando por teléfono me decían Ruey pecador pecador etc o pecadora cometí abominaciones y había una hermana en especial entre tantas también que no se podía perdonar y yo le dije escucha el audio de la culpabilidad ¿cuál audio? culpabilidad para que tú también lo escuches ese audio de la culpabilidad entonces en Hebreos 8.12 dice Yahweh en astrología porque nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades Yahweh está anunciando primero y seré propicio a sus injusticias porque solamente justo es él Yahweh es su nombre Yahshua Mashiach y seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades Yahweh de acá eso entonces nosotros no somos nadie para no perdonarnos a nosotros mismos y para no perdonar a los demás otra cosa es que a la persona se le encare si esta persona difama se le encare para ver por qué difamó y que haga un auténtico teyuvante de que se vaya al infierno eso es otra cosa el hecho pongan mucha atención porque aquí hay mucha confusión a ver si alguien difama si alguien difama y es miembro de la familia si alguien difama y es miembro de la familia se le tiene que encarar porque si no se le encara se va a perder en el mismo infierno si alguien difama pero no es miembro de la familia de mesiánicos ni tiene caso buscar a esa persona porque es Goy no conoce de la Torah aunque hay muchos mesiánicos y mesiánicas que se comportan peor que los Goyim pero vuelvo a repetir si esta persona difama se le tiene que encarar si es de la familia de los mesiánicos para su bien antes de que se pudre el infierno por haber difamado es que la difamación amados ahí va más allá yo ministraba hace ratito a un anciano de esta congregación que la difamación entre entre mesiánicos vamos no debe de ser en primer lugar ya nosotros todos nacimos de nuevo no tiene que haber difamación pero vamos a suponer que una persona no ha nacido de nuevo y por eso difama la difamación va más allá de hablar mal de una persona entonces voy a voy a voy a ver esto miren la difamación es hablar mal de una persona va contra los mandamientos de el ojín nuestro ojín Yahweh dos se inyecta veneno o sea es veneno que se está escupiendo se está lanzando y dice Jacob que esa lea es del infierno si te acuerdas de la carta de Jacob tres se contamina la congregación cuatro se atenta contra la congregación cinco se pone en peligro la congregación de dividirse o de partirse mira todos los pecados que salieron por una difamación eso es para que lo tomen en cuenta acá y no difames jamás y eso es para que lo tomen en cuenta acá y todos se comporten todos amados ajín en que du shah entonces bueno ¿por qué dije esto? porque si hay difamación hay que encarar a la persona otra cosa si no se le encara y dice bueno yo le perdono no hay ningún problema no se está enviando al mismo infierno por eso a todos los que difaman se les mandará a traer y eso va a ser para que no te pudras en el infierno así se habla acá así se ministra acá desde siempre he ministrado así eso es bueno hacerlo sí es bueno porque lo manca la Tanaj Yahshua HaMashiach dice si alguien peca contra ti ve tú y tómalo ¿está? Mateo 18 nada más anótalo ahí entonces amados Juanín esta es una lección recuerda que ya la congregación se extendió bendito es Yahweh y ahorita un saludo para nuestros amados aquí que nos están viendo desde la Patagonia Argentina es decir ya que tremendo y en Australia se desvelan por Bereshabat tenemos que valorar lo que el Eterno nos ha entregado en las manos aleluya es más allá de lo que te puedes imaginar a Jod entonces amados pastores amados Juanín amados de las obras es bueno llamar a los que han difamado a otros o al Roe o a los ancianos porque así se da un aviso de que realmente se arrepienta y no se corra más ese veneno después voy a ministrar algo sobre esos mínimo 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 esos cinco pecados que ocurren cuando hay difama bueno entonces me salió un poquito del tema pero todo está en cuestión de la salvación en Génesis 43.9 salió Yehudá Judá aquí está diciendo yo te respondo por él a mí me pedirás cuentas y yo te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti seré para ti el culpable para siempre está hablando Judá ¿qué está diciendo aquí Judá? fíjate muy bien el hecho de ser culpable para siempre Judá está diciendo si yo no te devuelvo a Benjamín papá papá Israel si yo no te lo devuelvo yo estoy decidido a perder la salvación así tal cual ponlo perdería su parte en el en el en el en el en el en el reino venidero para que haya dicho eso aleluya por eso por esa acción la casa de Judá entre otras cosas la casa de Judá prevalece por esas cosas mira pongan atención a lo que voy a decir tantito no importa que nos tardemos otro poquito más en este capítulo todo lo que hagan los padres repercute sobre los hijos en éxodo 20 dice que las maldiciones van hasta la cuarta generación está también repercute lo que hagan los padres si un papá o una mamá da una buena enseñanza estoy hablándole ahorita mucho a los papás estoy diciendo tengan cuidado con sus hijos cuiden a sus hijos que están viendo sus hijos en los celulares etcétera etcétera cuídalos 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 porque es tu tesoro es un decir lo bueno que lo bueno que haga un papá repercute muchas veces y dice Yahweh que hasta mil generaciones ¿está? o lo buscamos ¿está? aleluya ¿en dónde está? éxodo 20 hasta la cuarta generación más las maldiciones pero hasta muchas generaciones para los que hacen el bien aleluya hace el bien hace el bien y tus hijos tendrán bendición hace el bien y tus hijos serán salvos de la gran tribulación hace el bien y serán salvos de la ira del eterno en Oseas dice que tú te olvidaste de mí yo me olvidaré de tus hijos tremendo pero la atención para los jóvenes que alguno u otro se quieran desviar es su problema pero hemos tenido mucho mucho cuidado con los jóvenes tal vez tú no lo sabes pero seguidamente yo le hablaba a los hermanos de danza los varones cómo están y a veces por privado uno por uno cómo estás qué se te ofrece cómo está tu vida etcétera qué estás viendo qué estás oyendo etcétera etcétera aún así las cosas no funcionan como uno quisiera pero ya no depende del roe entonces depende de cada alma además los almas no son recién nacidos de los que estoy hablando para que no sepan qué hacer por esta acción de judá si no te lo trago dar el primer paso que pierda yo mi salvación que no tenga yo derecho a la vida eterna por esa acción entre tantas permanece judá aleluya aleluya ahora en el 43 11 entonces Israel su padre le respondió pues que así es hacerlo tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos y llevad aquel varón un presente un poco de bálsamo un poco de miel aromas y mirras nueces y almendras recuerda prototipo de Mashiach prototipo de Mashiach Yosef Yosef era prototipo es prototipo de Mashiach fue perdón prototipo de Mashiach un salvador para su pueblo en ese momento en lo físico no en lo espiritual en lo físico porque para lo espiritual solamente Yashua Hamashiach Amén entonces ya ya tú habías subrayado miel aromas mirra así como fueron a ofrecerle a Yashua Hamashiach los sabios de oriente no los tres reyes magos eso ya lo sabes Aleluya Amén ahora cuando dice si así sea así es entonces Israel está aceptando la propuesta de Judá de Yehudá porque Judá con esa acción estaba demostrando mucha responsabilidad y recuerda que se arrepintió de lo de Tamar y prefirió la vergüenza con sus hermanos pero que no fuera vituperado en nombre de la Bacadosh dos acciones buenas de Judá aquí ya entonces se arrepintió de lo de Tamar ya lo ministramos Amén Él quiso pasar esa vergüenza Aleluya entonces dice en Mishle en Proverbios el que confiesa sus pecados y se aparta ese alcanza raje en compasión de la Bacadosh por eso está la casa de Judá tremendo vas entendiendo amado las lecciones se arrepintió de Tamar y eso te lluvá no se escondió ahí como un cobarde eso va para para la queguilá mundial y para esta queguilá para los que son cobardes pecan tiran la piedra y después esconden la mano como los plistín como los palestinos entonces Jacoba aceptó la respuesta porque Judá ya había demostrado responsabilidad tanto en esta acción de decir si no te devuelvo que pierda yo la vida eterna pero también recuerda la lección de Tamar 43.12 y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero de vuestros costales quizá fue equivocación es que así piensan Carlos doble cantidad de plata tuvieron que llevar y tuvieron que llevar doble cantidad de plata no solo por la situación miren dice aquí a ver dice el 13 dice tomad en vuestras doce tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero no está diciendo lleven el dinero y otra cantidad no está diciendo lleven doble y aparte el dinero que se les puso en los costales ¿si queda claro? ahora ¿esto por qué? ¿por qué lo hizo así Israel? ¿por qué lo pensó así? por si había había habido algún aumento de precio debido a la escasez y tú dirás y esa elección es lógica si va para la población que viene tomar doble cantidad de dinero más la cantidad que les fueron puestas un hijo de Israel siempre piensa inspirado por el Oaxacodes en prevenir en guardarse él, su familia etcétera por eso estamos anunciando que vienen cosas a la tierra y que hay que tener algo de alimento preparado ya en casa agua miel galletas saladas atún cosas que no son perecederas prontamente que tienen una fecha de caducidad mayor eso es importante entonces la doble cantidad de dinero es por si había subido el precio del alimento por la escasez subraya escasez porque eso va a venir a la tierra no pienses que lo de apocalipsis no se va a cumplir se va a cumplir estemos vivos ya nos haya llamado Yahshua Hamashí a su presencia todo se va a cumplir todo y tú dirás bueno yo quisiera escapar de que no venga la tribulación recuerda no hay arrebatamiento uno dos es una aberración dos y si estamos vivos que no hay que no hay faltan ocho días para que puedan suceder cosas en la tierra no sabemos que no hay que no hay que no hay que no hay pero si morimos que estemos en su presencia ahora hago un paréntesis estamos seguros que podemos disfrutar de su presencia desde ahora no contesten ya te quitaste todos los pecados porque dice que nada inmundo entrará al tercer cielo en el 43.23 dice él le respondió paz a vosotros pero más que desearles paz o shalom es estén tranquilos porque los veía muy nerviosos es que el que ha pecado no no está tranquilo dice la Tanaj en Isaías, Isaías Hu no hay paz para el limpio aleluya pero el que es kadosh dormirá como un león dicen proverbios está él le respondió estén tranquilos no temáis vuestro elojín y el elojín de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales yo recibí vuestro dinero y sacó a Shimeón a ellos entonces no es tanto paz a vosotros sino estén tranquilos porque el que peca le sudan las manos está intranquilos suda, se le baja la presión y llora porque no sabe cómo tenemos que vamos si ya estamos a los crecidos en la Torah es una torpeza pecar es una estupidez perdónenme la expresión no es grosería no es religioso es una verdadera aberración pecar ya 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 estando con cierto conocimiento de la Torah pero si tú eres nuevo y transgrediste la Torah pide perdón no te disculpes diciendo fue una torpeza una difamación no es una torpeza es pecado según la Torah aleluya o sea la difamación es pecado porque es premeditado y ya te dije todo lo que pueda ocasionar en familia en la familia amados pastores así es así es puede ocasionar muchos problemas en la congregación una ruptura de la congregación por el chisme de algunos o de algunas ahora 43-28 bueno recuerden que en el 26 está la primera inclinación en el 27 les pregunta por su padre y en el 28 viene la segunda inclinación amén cuando dicen fíjense muy bien en el 28 ellos respondieron bien va a tu siervo tu siervo nuestro padre que acaso era siervo de su hijo de Yosef en lo espiritual en ese momento por orden divina sí sí porque él no es que no es que esté trabajando a Israel no es que en ese momento lo el perezo no permitió que llegara Yosef a Israel a Egipto para que fuera salvador de su padre en el alimento y en la familia bendito de Yosef tu siervo nuestro padre es que ellos están representando a Jacob también como hermanos como hijos están representando a Jacob y entonces se cumplió aquí el sueño en que el sol se postraba ante él ahí está por eso se vuelven a inclinar ahora que ha ido sobre la luna la parte de la luna eso lo administramos hace seis o cinco años la parte de la luna se debería de cumplir en cuanto viviera Rahel pero Rahel ya no vivía entonces Rahel ya había muerto así es de que hemos aprendido que los jajamín dicen que siempre hay algo más en los sueños y eso es cierto ahora ya entonces el eterno nos va equipando con los dones de su bendito Raja Kodis y va uno aprendiendo que a veces hay cosas de más en los sueños pero aquí se cumplió la profecía de que el sol se inclinó hacia Yosef en el 43 33 bueno aquí está toda la situación de que él lloró etc en el 43 33 dice y se sentaron delante de él el mayor conforme a su homogenitura y el menor conforme a su hermano su menor edad perdón y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro a ver ¿quién era el mayor? Rubén ¿quién era el menor? Benjamin Benjamín entonces en este caso pueden anotar así él los fue acomodando según su promenitura así del mayor hacia el menor entonces los hizo sentar conforme fueron naciendo de sus madres y lógico de acuerdo a la edad de cada uno entonces Benjamín Benjamín era el único hijo de de su madre de Yosef de Rahel entonces lo hizo sentar a su lado ahora el primogénito no es Benjamín el primogénito es Yosef pero el primogénito puede dar de lo que el eterno le bendice a quien quiera y como quiera anota eso te va a servir cuando uno es primogénito uno puede bendecir a quien quiera y como quiera y a la hora que quiera según la orden divina según Yashua Hamashia nos pone en nuestro corazón bendice a este tu hermano bendice a esta tu hermana porque el primogénito tiene mucha más bendición eso es eso está en la Torah no es invento mío el primogénito tiene siempre mucha bendición más que los que los otros hermanos lógico como primogénitos no vamos a a desechar nuestra primogenitura en primer lugar uno dos como primogénitos no nos vamos a aprovechar de nuestra primogenitura valga la redundancia y lo el eterno nos bendice lo vamos a compartir y no vamos a ser unos avarientos ni unos codiciosos ¿queda claro? ¡Aleluya! si anotaste lo que dije entonces se bendice ahora los jajamín recuerda no estoy hablando de cábala ni de tradición oral en cuanto no, no, no en cuanto a la tradición que fue pasando de los padres hacia los hijos etc entonces los jajamín explican que Yosef daba un golpe en su copa un golpe en su copa y fingía adivinar fingía fingía adivinar por el sonido de la copa por eso los fue sentando así si no quería en un momento dado no pecó aquí Yosef porque no quería que sus hermanos se dieran cuenta todavía de quien era él ¿queda claro? ¡Aleluya! dice dice aquí que le dio cinco veces más a Benjamín dice en el 4 Yosef tomó bien desde delante de sí para ellos más la porción de Benjamín era que cinco veces mayor que cualquiera de ellos y vivieron y se alegraron con él ¿por qué dije que Benjamín no era el primogénito? porque aunque tuvo aquí mucha bendición como si fuera primogénito la primogenitura era de Yosef y Yosef podía dar a quien él quisiera lo que quisiera como quisiera lo que quisiera y quiso bendecir a su hermano ¡Aleluya! uno dos ¿por qué le dio cinco veces más? para probar a los hermanos si no tenían envidia es que rápido se notan las caras amado te lo digo por experiencia cuando uno bendice a un hermano o alguna cosa el otro luego lo pone una cara de gruñón ¿y por qué a mí no me bendice? ¿y qué le importa si el eterno ya me puso que yo bendiga a este hermano? ¿si me doy a entender? lo que yo explicaba cuando me regalan los pan de Shabbat me regalan muchos pan de Shabbat yo hago la oración me acabo un lajar que el eterno les devuelva al ciento por uno pero ya es mi pan estamos yo se lo doy a un hermano para que se en el rico lo chopeas con chocolatito por acá sale con su pan a los hermanos su cara dura ¿por qué a él le dio? ¿qué te importa? ¡Aleluya! y eso es con todo una bendición si yo quiero consultar a alguien gratis ¿qué? ¿qué? el silencio si yo quiero consultar a alguien gratis ¿qué? eso es cosa mía ¿no? ¿sí o no? si se le quiere dar una sadacá una ofrenda ¿qué? ¡Aleluya! entonces ¿por qué lo hizo? porque yo sé que era el primogénito y quiso bendecir a su hermano el primogénito puede bendecir vuelvo a repetir como quiera a la hora que quiera a quien quiera dos para ver si sus hermanos ya no eran envidiosos mira que prueba les puso con tan poca cosa y digo con tan poca cosa porque lo lo más grande es la herencia del maljud hay shamayim la herencia del reino de los cielos cinco veces más entonces ya lo notaron y vamos para el siguiente capítulo lo quiso comprobar si ellos ya se habían corregido de tener envidia de un hermano del cual fuera preferido el eterno bendito es Yahshua Mashiach 44 vamos al 44 te vas gozando ahora fíjate muy bien mira que no haya cuando tú veas que un hermano no más yo un hermano bendice a otro omeim cuando tú veas que un hermano estrena bicicleta trae una bicicleta nueva una motocicleta nueva que trae un coche nuevo abrázalo y bendice que bueno que Yahweh te bendice y se acabó no no ser envidiosos porque la envidia pone los cielos como de hierro y entonces no viene la bendición del cielo va a abundancia me doy a entender claramente 44 mandó Yosef al mayordomo de su casa diciendo llena de alimento de estos varones cuando puedan cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal es decir otra vez y pondrás mi copa la copa de plata en la boca del costal del menor o sea de Benjamín con el dinero de su trigo y él hizo como dijo Yosef venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos y habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado dijo Yosef a su mayordomo levantate y siga a esos hombres y cuando los alcances diles ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿por qué habéis robado mi copa de plata? ¿no es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? por eso te dije que no estaba pecando él estaba habéis hecho mal en lo que hicisteis cuando él los alcanzó les dijo estas palabras mira es muy importante cuando yo doy una orden y eso va para los amados pastores también compartirles yo le digo a un anciano dile esto así a este hermano por favor es muy importante que reciba el mensaje así sí pero díselo tal cual te lo estoy diciendo sí es más anótalo sí parece exagerado parece que fuera yo grosero o desconfiado no es que se tienen que hacer las cosas con exactitud porque si el si el anciano o el hermano X o Z sin ser irreverente le agrega otra cosa eso yo ya no lo dije y es difamación tenemos que tener mucho cuidado con lo que con lo que decimos entonces aquí el siervo de Yosef les dijo estas palabras ¿cuáles palabras? todo lo que ya había dicho Yosef pero ninguna más se acabó amén aleluya porque si tú por ejemplo voy a poner una cosa muy burda tu mamá te dice a ti que eres mujercita dile a tu hermana que no lavó bien los trastes que los lave bien sí pero si tú vas dice mi mamá que laves bien los trastes que los lavaste muy mal ya le agregó y que si no te las vas a ver con ellas y ahorita que llegue mi papá o para ponerte en un carro de sonido de esos no agregar nada aleluya te reíste pero a veces así le has hecho cuidado a lo mejor te reíste pero no lo has hecho bendito es Yeshua por sus vidas el verso 7 y ellos le respondieron ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? nunca tal hagan tus siervos he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán ¿cómo pues sabíamos de utar de casa de tu señor plata ni oro? aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera cuidado aún nosotros seremos siervos de mi señor y él dijo también ahora sea conforme a nuestras palabras aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra abrió cada cual el costal suyo y de cuidado por esto porque ya vimos lo que sucedió con Raquel pero ahí habló un kadosh aquí los hermanos ya estaban arrepentidos pero tú y yo ¿cómo estamos? entonces no podemos decir eso a nosotros no nos toca ¿me doy a entender? todo está escrito para que aprendamos 11 ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzando y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad vino Judá con sus hermanos a casa de José ¿vino quién? Judá a casa de José ahí están las dos casas casa de Judá casa de Israel Rubén ya había sido apartado entonces vino Judá con sus hermanos a casa de Yosef que aún estaba allí y se postraron delante de él en tierra tercera postración tremendo y les dijo Yosef tercera postración es que a ver ¿por qué estoy dando tanta infancia a las postraciones? es que así nos debemos de postrar sobre todo los que pecan tienen que postrarse una dos tres pedirle perdón a la vaca dos con todo su corazón y no volver a pecar ahora una vez arrepentidos y apartados de los pecados nos postramos para adorarle aleluya ya no nos postramos por por decir padre vi pornografía pues que es eso hombre es un mesiánico como va a hacer eso padre eso no 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 nos postramos para adorarle dice que toda rodilla se doblará ante Yahshua Hamashiach aleluya fíjate en Isaías dice que toda rodilla se va a doblar ante Yahweh el Brijanashah dice que toda rodilla se va a doblar ante Yahshua Hamashiach que hay dos dioses no es uno solo aleluya otra demostración que Yahshua en bendito es él bendito es él bendito es él entonces vamos a ver 15 y les dijo Yosef que acción es esta que habéis hecho no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar entonces dijo Guda que diremos a mi señor que hablaremos o con que nos justificaremos Elohim ha hallado la maldad de tus siervos ahí está todo pecado sale entonces más vale arrepentirse a tiempo y aquí nosotros somos siervos de mi señor nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa Yosef respondió nunca yo tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa él será mi siervo vosotros y den paz a vuestro padre tremendo entonces Guda se acercó a él su raya casa de Guda casa de Israel a ver voy a hacer un paréntesis por los nuevecitos recuerda que tenemos que tener compasión por nuestros hermanos que son nuevecitos más aquí que son nuevecitos o los que estén aquí que son nuevecitos todo está escrito desde el principio dijo Yahweh todo lo revelo desde un principio desde el principio en Bereshit en Génesis está escrito toda la redención de Israel hasta la venida de Mashiach Yashua aleluya él está aquí está decodificado el encuentro de las dos casas de Israel de Ezequiel que capítulo 37 los huesos secos 18 entonces Judas se acercó a él y dijo ay señor mío te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no siempre conjo contra tu siervo pues tú eres como faraón mi señor preguntó a sus siervos diciendo tenéis padre o hermano y nosotros respondimos a mi señor tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún que le nació en su vejez y un hermano su hijo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama y tú dijiste a tus siervos traedmelo y pondré sobre él y nosotros dijimos a mi señor el joven no puede dejar a su padre porque si lo dejar de su padre morirá y dijiste a tus siervos si vuestro hermano menor no desciende con vosotros no veréis más mi rostro aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo fíjate otra vez dice tu siervo le contamos las palabras de mi señor y dijo nuestro padre volved a comprarnos un poco de alimento y nosotros respondimos no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros perdón y nosotros respondimos no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros iremos porque no podremos ver el rostro del varón sino está con nosotros nuestro hermano el menor entonces tu siervo mi padre nos dijo vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre haréis descender mis canas con dolor al cielo eso lo pronunció yacob si ahora pues mira porque dije eso lo pronunció yacob si porque estaban acostumbrando o más bien por presión hablar con la verdad y eso es algo que todo mesiánico al menos el que tenga algo de cordura y de jojma de sabiduría y de temor al eterno va a hacer en los próximos días ya no vas a mentir ya no vas a difamar ya no vas a hacer cosa abominable porque vienen días que le tengo te arrajen de nosotros no sabemos pero la tribulación va a llegar aleluya entonces ahí ya no hay otra forma al eterno a veces no se le deja otro camino más que la presión el 30 ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo y mi padre si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al sol como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo si no te lo vuelvo a traernos entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre recuerdas te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven fíjate te ruego por tanto que quede ahora tu siervo o sea él judá en lugar de benjamín por siervo por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque como volveré yo a mi padre si en el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre bendito es el abacadoz voy a ministrar en el 44 2 aleluya pueden ponerle ahí el 44 2 lo hizo eso de y pondrás mi copa la copa de plata etc lo hizo con la finalidad de comprobar qué comprometido estaría el grupo o sea qué comprometido estaría el grupo de hermanos por tratar de salvar al menor otra prueba para ver si de veras ya no tenían envidia etc la primera fue cuando le sirvió cinco veces más recuerdan ahora lo hizo con la finalidad de comprobar qué comprometido estaría el grupo de hermanos de tratar de salvar a Benjamín ahora esta frase que voy a notarle que voy a dictarle sí anótenla tal cual porque lleva mucha profundidad esto esto sería la expiación total del pecado contra Yosef porque era la prueba máxima esto desde luego gracias a la vaca dos esto sería la expiación total del pecado contra Yosef puedo continuar pueden ponerle una coma coma pues era el proceder opuesto ya que requería entrega en vez de abandono tremendo ya que requería entrega entrega de quien de los hermanos en vez de abandono abandonaron a Yosef aquí él iba a probar si los hermanos también lo iban a dejar o iban a pelear por él si se entiende vuelvo a repetir la frase para que quede grabada esto sería la expiación total del pecado contra Yosef pues era el proceder opuesto o sea de lo anterior ya que requería requería entrega en vez de abandono o sea luchar por Benjamín no dejarlo no abandonarlo como hicieron con con Yosef vamos bien aleluya 44 16 en el 44 16 entonces dijo juda que diremos a mi señor que hablaremos o con que nos justificamos elogín ha hallado la maldad de tus siervos y aquí nosotros somos siervos mi señor nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa que explicación como juda había salido en garantía como juda y juda había salido en garantía por la seguridad de Benjamín de Benjamín habló en nombre de todos vuelvo a repetir como juda había salido en garantía de la seguridad de Benjamín habló en nombre de todos si se le entiende no iba a hablar otro hermano porque los otros hermanos no abrieron la boca delante de su padre sino solamente juda si no no te lo devuelvo que yo pierda mi salvación que no tenga nada que ver en la vida el reino venidero 44 18 él se acercó a él y dijo ay señor mío te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo pues tú eres como faraón ahora en el 18 voy a explicar se acercó se acercó ponlo tal cual y tú vas a decir bueno pero ya está en la tabla sí pero te va a servir se acercó número uno rogó a Yahweh porque todo israelita siempre invocamos a Yahweh rogó a Yahweh y número dos luego habló a Yosef ahora tú dirás bueno pero eso tiene clara explicación rogó si se acercó es que dio unos pasos ponlo así tal cual dio unos pasos se acercó y eso es lo que ya está sucediendo en la casa de juda y la casa de israel aleluya por eso siempre cuando voy a ministrar y a varios hermanos lo hacen así que bueno abacadus seas tú quien hable prometo bendito roja Yahweh y después habló a Yosef y esto significaba que él se acercara a unos pasos casa de juda casa de israel casa de juda casa de israel ahora aquí está suplicando ponlo acá en tus apuntes suplicando pero a la vez advirtiéndole que estaba dispuesto a todo si está suplicando pero está advirtiéndole a Yosef que estaba dispuesto a todo para liberar a benjamín bien y es que todos aceptaron que era un castigo divino por eso el eterno dice oh virgen de israel mira hace un momentito dije a ver vamos por favor a éxodo a éxodo 20 para que se le entienda mejor aleluya éxodo 20 verso 5 lo tienen vamos rápidamente para éxodo 20 verso 5 no te inclinarás a ir ni las honrarás porque yo soy Yahweh tolojín fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta cuenta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago ragen a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos aleluya está hablando de generaciones amados en este caso a ver vamos otra vez entonces a bereshit 44 la actitud que ellos tomaron entonces es decir es un divino y hacer teshuva por eso el eterno en jeremías dice la descendencia de la casa de israel porque hay porque hay unos que vienen de línea bendita y otros de línea maldita y los escuchen muy bien esto los que vienen de línea bendita siempre van a tender a ser teshuva arrepentimiento auténtico no estar jugando los que vienen de línea maldita siempre van a tender al mal el yeser hará no el yeser jatof yo te aconsejo esto si tu luchas mucho con tu carne y tu dices pero no yo no se a lo mejor si tengo algo de línea maldita y perdón que hable así tenemos que destapar todo esto de una vez porque ya vienen las cosas peores entonces tu tienes libre albedrío y puedes hacer un verdadero arrepentimiento por eso estas acá por eso estas allá viéndonos a través de internet y yo te bendigo en el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach por eso estas acá pero hay muchos que han estado acá no estoy hablando de pocos días estoy hablando de 7 años o más hay gente que se conectaba antes en internet y ahorita ya apostató y dice que Yahshua no es el Mashiach hay gente que se conectaba antes en internet y ahorita ya adulteró estoy hablando tal cual entonces esa gente está reprobada no repruebes tú ni tú ni tú ni ustedes no se reprueben el que persevere el que persevere ya se han dado muchos temas tienes muchos audios aprende en la página lo digo con humildad hay muchos audios y miles de dudas se te van a disipar te arrepientes te apartas de los pecados y adelante Aleluya bendito es Yahshua HaMashiach entonces esta actitud que tomaron ellos por eso será la virgen de Israel es la virgen de Israel más bien ahora anoten esto y vamos terminando esta vez era contra Benjamín un inocente de todo pecado no estoy hablando que Yosef fuera pecador que era un inocente de todo pecado y ellos estaban dispuestos como hermanos a aniquilar a todo el que se opusiera porque ellos sabían que el cielo los Shemaín Yahweh los iba a ayudar y como sabían que los iba a ayudar porque ellos habían hecho Teshuva y porque sabían que Benjamín era inocente tremendo ahora pongan mucha atención por favor porque voy a decir algo muy fuerte o algo ya no voy a hablar como antes me voy a limitar porque luego se puede malentender y la gente se maldice a vez más de lo que ya está a ver miren en este caso Benjamín era inocente era inocente ahora los hermanos ya habían hecho Teshuva si ya habían hecho Teshuva pero que hubiera pasado si ellos no hubieran hecho Teshuva aunque ellos hubieran invocado a Yahweh no los hubiera escuchado y Benjamín no hubiera podido pagar las consecuencias y como en que me baso yo tú puedes decir pero en que se basa usted que no seas dice y como tu te olvidaste de mi yo me olvidaré de tus hijos y aquí Judá había quedado por Benjamín si ellos no hubieran hecho un auténtico Teshuva quien sabe que hubiera pasado con Benjamín todo estaba en manos de la vaca dos es un decir esto que acabo de explicar pero por eso antes de interceder lo que dice voy a interceder con mis manos sucias o imponer las manos a alguien para que el eterno Yahshua lo sane porque él es el que sana no el hombre como como voy a interceder o voy a orar voy a interceder voy a aclarar Roe puede usted orar por mi claro que si con mucho gusto con seguridad porque porque se como esta mi alma ahora pongan mucha atención no me siento el gran Kadosh ni tu tampoco ni tu tampoco ni ustedes tampoco pero tenemos que ser Kadoshim tenemos que ser apartados totalmente traducido mal como santos apartados para que el eterno por su inmensa raja nos escuche nuestros ruegos y entonces así el eterno actúa a favor nuestro bendito es su nombre aún sin merecerlo aleluya porque perfecto solamente él ellos sabían y mira esto es algo que nos acontece a los que estamos ya comprometidos con el eterno y con esto termino voy terminando ellos sabían que les podía venir una fuerza sobrehumana o sea no me estoy refiriendo de ellos sino los ángeles podían intervenir ahí aleluya y aunque un ejército egipcio como explican los jajamín pudiera venir contra ellos nada podía hacer pero que la furia tengamos tú y yo con todo lo que viven en la tribulación pueden suceder cosas dentro de ocho días en un periodo lo voy a decir para que quede filmado y grabado que no tiene nada que ver con las profecías mayas simplemente que el diablo conoce muchas cosas los brujos conocen muchas cosas y me voy a extender tantito unos minutos en esto los brujos conocen que se iban a alinear los planetas desde hace años porque muchos astrónomos son brujos y son astrólogos más que astrónomos porque la astrología es para adivinar el futuro etcétera 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 se van a tomar de ahí se van a agarrar de ahí perdóname la expresión para lanzar sus hechicerías dentro de ocho días 21 de diciembre del 2012 romano ellos sabían todo esto por eso grabé hace dos años el encantamiento que viene ¿por qué lo grabé hace dos años? porque ya había información de brujos sobre todo lo que van a hacer en este próximo mes lo hicieron ya todo el 2012 hubo muchas cosas por ejemplo encuentros de yoga masivos una gente me platicaba sobre eso o lo de la hipnose masiva por televisión ¿recuerdan? entonces eso pero esto ya va a ser el clímax para el 21 de diciembre entonces cuidado todos guardando la santidad y así no pega nada ¿cuál? nada la sangre de Yahshua nos cubre no pasa nada y no creas que eso es un mira no creas que dije esto está orando como cristiano no soy mesiánico estoy circuncidado de corazón y de carne guardo el Shabbat guardo las fiestas menciono los nombres correctos estoy diciendo la sangre de Yahshua Hamashia así como en aquel entonces dijo y ponga la sangre del cordero y el ángel de la muerte no tocará tu casa está por eso celebramos Pesach y la sangre del cordero perfecto es Yahshua Hamashia aleluya pues que estés protegido pero difamando diciendo mentiras calumniando etcétera mintiendo robando no se puede 44 32 y termino como tu cielo salió por fiador del joven con mi padre diciendo por garantía diciendo si no te lo puedo traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre pongan así terminamos habló Judá porque él garantizó con su propia vida y ponle ahí recordemos o recuerdo que Rubén aunque era el mayor no era el primogénito bendito es en la vaca dos así que entonces nosotros amados a quien entendemos claramente bendito es Yahweh bendito es el Shengadol aleluya entonces nosotros entendemos claramente que Rubén ya estaba en el plan del eterno desde luego pero él él permite él respeta el libre albedrío y aquí Rubén pecó y perdió la primogenitura cierra tu taná y analicemos esto se está cumpliendo las profecías amados mira ahorita todavía hay cierta distensión distancia más bien a veces está un poco de tensión en cuanto a la casa de Judá y la casa de Israel si nosotros decimos que Yahshua es el Mashiach ellos dicen no pero como es posible etc que crean pero más bien sin embargo mucha casa de Judá ya está creyendo que Yahshua es el Mashiach y eso es una 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 predica pero voy a decir algo en Romanos 11 recordemos que dice que si Judá fue endurecido en parte en parte dejo que todos porque millares creyeron en Yahshua como el Mashiach ahora es igual si ellos si fue endurecida la casa de Judá en parte es para que la casa de Israel sea salva pero pero saben que una noticia está creyendo más casa de Judá esta semana tuve la bendición de Yahweh de poder ministrar más casa de Judá y está creyendo la casa de Judá que Yahshua Yahshua es el Mashiach ahora y viene todo esto de la tierra etc entonces si entendemos claramente que la puerta de la salvación se está cerrando que el tiempo de los goyim de los gentiles se está acabando ahora vamos a ponernos de pie y quiero animarte con eso para que dancemos tomamos pan y vino pero de veras en santidad y estremezcas de cabeza hasta tus pies pongan mucha atención la puerta se está cerrando cuando yo les dé una explicación más completa de lo que es el buen samaritano cuando dice ahí que un hombre descendió descendió en lo genial hebreo recuerda descendencia espiritual y en lo físico de Yerushalay y hacia donde iba recuerdan después lo vemos y fue golpeado si ok el hombre golpeado representa la casa de Israel no representa la casa de Judá y el hombre que lo ve y se compadece es un samaritano y recuerda que eran casa de Israel aleluya pongan sus manos así es mejor como en acción de recibir algo no algo cualquiera una bendición entonces pongan atención tú fuiste golpeado yo fui golpeado perdimos nuestras raíces y ya estamos sanos entonces esa es la idea de la parábola del buen samaritano es esta lo voy a decir con más más detenimiento después tú que estás ya vivo porque estabais muertos en vuestros pecados y delitos dice Shaul inspirado por el Ruajacodis amén tú que ahora estás vivo te toca pero rápido porque el tiempo se está cortando esta semana yo tuve cantidades señales de estar ministrando casa de Judá y ya están creyendo que Yahshua es el Mashiach y una vez que colgaba yo el teléfono me venía un estremecimiento en lo bueno lógico y empezaba yo a saltar a la vacuna más están creyendo bendito Yahweh más están creyendo el tiempo se está cortando tú ya estás restaurado tú ya estás vivo estabas muerto estabas en la idolatría en la codicia en la mentira en la idolatría en la católica romana en la iglesia en Roma en Egipto ahora te toca vendar aquel que ha baleado por la idolatría esa es la enseñanza te toca vendar sus heridas y hazlo rápido porque el tiempo se está cortando por eso he venido diciendo hagan tarjetas ven pongan volante hagan volantes y entreguenlos vayan a los aeropuertos vayan a los hospitales vayan a los metros vamos a aprovechar estas fiestas paganas que vienen de la navidad y el año nuevo para ir a repartir material porque eso lo vas a hacer como buen samantano casa de Israel que está restaurada y si no lo haces el eterno te lo va a demandar ya te dio las armas ya te bendijo tus manos no te maldigas más por eso cada metilaya de mí es muy importante abacados yo me arrepiento de todo pecado no peco más y entonces el abacados por su inmensa raje en bendito yashu hamas y a través de su raja acodes nos usa y entonces hablamos y las almas se arrepienten aleluya ahora entendiste la lección del buen samaritano tú eres el uno de ellos que estaba golpeado tratado por el diablo y sus ángeles yashua jamashia les reprenda cada uno de los que se opone a la Torah es como antíoco epífanes el mismo diablo encarnado en ese hombre y ahora pronto en la bestia yashua jamashia les reprenda quemaban la Torah de los yudín que te dice un cristiano no no es un hombre no es yashua no es yashua no a la circuncisión es un antíoco epífanes tienes que entender eso y te tienes que separar a tiempo mucha gente ha malentendido la información acá y con sus niñerías nosotros ya entendimos claramente el mensaje amados el mensaje está decodificado tú eres un samaritano restaurado eres casa de Israel restaurada te toca vendar las heridas del otro ponerle aceite de la Torah darle de beber agua de la Torah bendecirlo y ponerle las manos limpias limpias para que sea sanado levanta tus manos Abba a Kadosh repite fuerte Abba a Kadosh entendido claramente cuál es mi posición en estos últimos tiempos como casa de Israel restaurada porque ya no estoy muerto sino vivo gracias a ti bendito yashua jamashia vendaré vendaré las heridas de los demás y seré entonces el buen samaritano casa de Israel restaurada iré prontamente fuerte iré prontamente a repartir tarjetas discos a dar tu palabra que la gente haga arrepentimiento que salga de Roma que salga de Grecia que salga de la idolatría porque el tiempo se está cortando reconozco que más casa de Judá está reconociendo que Yahshua es el Mashiach por lo tanto el endurecimiento en parte se está acabando la puerta se está cerrando la oportunidad para los goyins se está acabando y con todo lo que sé que vendrá yo te pido usame como un vaso digno de honra dejo de pecar ahora me comprometo en que duchá en santidad a ti usame padre el tiempo es corto lo sé en el hombre bendito y poderoso Yahshua Mashiach me comprometo a mantenerme en santidad servirte aún más ponme más fuego de tu bendito y úsame para tu honra en el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Amén de Amén Aleluya